Hola queridos amigos, yo soy Francia López y quiero invitarlos para que sepan cómo se graba esta nueva producción en Medellín en los estudios de Luna Producciones, una canción muy bonita que estamos realizando que titula Un Año Más y quiero invitarlos para que conozcan un poco Quiero que lo hagan todos desde tan especial La 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 Un año más, un año más, un año más que se viene a celebrar Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Baila lo vigente que esta cumba está caliente Quiero que lo bailen todos esta mente de expresión Con amor y la mitad Quiero que lo bailen todos esta mente de expresión Quiero que lo bailen todos esta mente de expresión Un año más, un año más, un año más que se viene a celebrar Un año más, un año más, un año más que se viene a celebrar Bueno, esta es una parte de la guía que se hace Para empezar a estudiarlo y ya empezamos a grabar Un año más, listo Ok Va Y desde Colombia, Francis López Y gózalo todo vigente ¿Pausa yo? ¿Pausa yo? Un ingeniero de grabación de... Entonces nos vamos, vamos, Francis López va a iniciar con la... A grabar la voz de un año más Listo Sale Y desde Colombia, Francis López Y gózalo todo vigente Báilalo vigente Que esta rumba está caliente Con este ritmo de baile quiero que goce mi gente Quiero que lo bailen donde sea, hacia frente y hacia atrás Para entrar a los rumberos que vienen a celebrar Con este estilo de baile paseadito pa' bailar Familiares y amigos venimos a celebrar Un año más Un nuevo año Un año más Que se viene a celebrar Un año más Un año más Un año más En esta fecha en especial Para bailarlo En cualquier lugar del mundo Báilalo vigente Que esta rumba está ardiente Con este sabor de baile se le pega a mi gente Quiero que la pasen bien Esta fecha en especial Un año más de vida que se viene a celebrar Se celebra el cumpleaños o también la Navidad Todos se reúnen todos a esperar un año más Un año más Y de nuevo con Luna Producciones Un año más Un nuevo año Un año más Que se viene a celebrar Un año más Un año más Un año más Con amor Y felicidad Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien